Usted sabe lo que significa angustia, aflicción, problema, necesidad En esa área donde el diablo te está atacando, te está apretando, te está oprimiendo Donde el diablo te cerró todas las puertas y tú no vayas por donde salir Dios te está diciendo invócame, invócame en el día de la angustia En el día de tu problema invócame, llámame en el día de tu prueba Que Dios va a hacer, dígalo fuerte, que Dios va a hacer contigo, te va a librar hoy Te libraré y tú me honrarás Hoy Dios quiere sacar gente que está preso en el alma Viene una lluvia grande No me importa lo que el criado esté diciendo Porque hay gente que no ve lo que Dios quiere hacer Pero hay momentos que no se trata de ver, sino de creer Yo lo creo, yo lo creo Hay gente que para ver, para creer tienen que ver Pero hay otros que tienen que creer para poder ver Yo lo creo, yo lo creo ¿Dónde están esos que le van a creer a Dios? Yo lo creo, yo lo creo La fe es la convicción y la certeza de que De lo que no se ve El día le dijo al criado Ve y sube a la cumbre Y ve a ver si ve la nube que yo estoy esperando Yo veo una pequeña nube Y él regresó con mala noticia Diga conmigo mala noticia Pero que eso no te desanime La mala noticia no te puede tumbar la fe Dije que la mala noticia no te puede tumbar la fe Ni la convicción de que Dios hará algo contigo Él lo hará Y el criado regresó donde Elía Y le dijo No veo nada Si Elía hubiera sido de estos creyentes Pipiripao Deja de orar Pero Elía le dijo Regresa otra vez Que yo voy a seguir de rodillas ¿Dónde están los que se van Los que se van a postrar de rodillas A los que van a aclamar Los que van a provocar que algo pase ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y el criado regresa la segunda vez Con mala noticia Diga conmigo mala noticia Ya van dos malas noticias Pero Elía se le importa eso Elía le dijo Vuelve de nuevo Vuelve otra vez Porque lo que yo estoy creyendo Tiene que suceder Ah por favor ¿Dónde están los que le creen a Dios? Diga conmigo Lo que yo estoy creyendo Con fuerza Lo que yo estoy creyendo Tiene que suceder Aunque no lo vea con mis ojos Yo lo estoy creyendo Y de alguna manera Dios lo va a hacer Él lo hará Él lo hará Él lo hará Lo que pasa es que hay creyentes Que cuando no ven nada Se desaniman Se desesperan Se deprimen Algunos están diciendo No he visto nada Y ya estamos en el mes nueve Y no he visto nada De lo que Dios me dijo Que me iba a dar Y algunos se desesperan Y pierden la fe Pero hay otros Que estamos como Elía Dije que vine como Elía hoy ¿Dónde están los que agarran Esa palabra? ¿Usted vino como Elía hoy? Que aunque el criado No vea nada Usted le va a seguir creyendo a Dios Yo creo, yo creo Usted sabe cuántas veces Elía lo envió al monte A la cumbre Siete Número perfecto La séptima vez Yo no sé si fue él Por no desanimar Elía O como para que no lo envíen otra vez Dijo mira yo veo una pequeña Yo veo una pequeña nube Yo veo una pequeña nube Del tamaño de la palma Mire De la mano de un hombre Imagínense esta mano En el cielo Él lo que estaba viendo Era un puntito Yo veo una pequeña nube Del tamaño de la palma De un hombre Pero eso está lejos Y Elía dijo Esa es la nube Que yo estoy esperando Esa es la señal Dígale al que está a su lado Esa es la nube Ay por favor Ayúdame Agarra a alguien Dile Esa es la nube Esa es la nube Que yo estoy esperando Ella Es la que trae La bendición Esa es la nube Esa es la nube Esa es la nube Ay yo siento Usted estuviera celebrando Porque estoy viendo Dos o tres Como que están amalgados Hoy Estoy viendo dos o tres Como sin gozo Sin alegría Esa es la nube Esa es la nube Esa es la nube Si el que no quiere Celebrar a tu lado Olvida tener Y celebra tu lado Celebra Celebra tu lado A bendición tuya Erraba Sarabaya Alguien Alabe a Dios Por favor Y esta es la señal De que tu lluvia La Biblia dice Que esa pequeñita nube Se convirtió En una gran nube La nube va a crecer Arrabaya Y trajo un aguacero Tan grande Que el día le dijo Al criado Corre para que no te ataje Porque cuando esto empiece Tú no vas a poder No vas a poder cruzar Esto te va a atajar Esto te va a detener Corre para que no te ataje Dile a alguien Corre Para que no te ataje Corre 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 Si usted me anima Yo le predico hoy Si usted me anima Si usted me anima Yo le predico hoy Predica Que la nube va a crecer Ay, ay, ay La nube va a crecer En bellas colinas La nube va a crecer En bellas colinas Lo he dicho en otra ocasión Yo quiero gente de fe a mi lado No quiero gente negativa Ni gente que no contribuyan A la fe que tengo Quiero gente que vean Lo que yo veo Que crean lo que yo creo Que sientan lo que yo siento Porque no pueden andar dos de acuerdo Dos juntos Si no estuvieran de acuerdo No pueden andar dos juntos Si no estuvieran de acuerdo Agarra eso Agarra eso Agárralo Pastor y porque usted dice eso Bueno porque yo estoy creyendo En cosas grandes Y si usted se está conformando Con los pequeños Yo no estoy conforme Todavía queda más Y si usted se siente Que ya tiene a Dios agarrado Todavía yo no estoy conforme Con lo que he visto Porque todo el que se conforme En este camino Se seca Alaba la gloria de Dios Por favor Por eso Moisés Decía a Jehová Todavía quiero ver más Quiero ver más Muéstrame tu gloria Que es lo que tú quieres Quiero ver tu gloria Te quiero a ti Quiero ver tu rostro Quiero ver tu presencia Más manifiesta Donde están los que anhelan La presencia de Dios Usted sabe como terminó Esa historia Cayendo un gran aguacero Elía vio lo que declaró Ahora yo pregunto Y usted que va a hacer A usted A usted Que está medio afligido A usted Que se le fue el gozo ¿Qué usted va a hacer hoy? ¿Le va a creer a Dios? Dale un aplauso a Dios Yo creo Alaba a Dios Alaba a Dios todavía Te sale el gloria a Dios Aleluya Escúcheme Pero antes de entrar Esta palabra Tengo que darle otra Otra intro Yo conocí un hermano Que era bien gozoso Siempre se gozaba En todos los cultos Ese se lo gozaba Brincando Danzando Dando gloria A Dios Un día lo vayo Cabizbajo Triste Digo Varón ¿Qué pasó? Me dijo El diablo Me robó el gozo Pero no se extrañe Que si hay alguno Que el diablo Le robó el gozo Mira al que está a su lado A ver si es uno de ellos Si usted lo ve medio triste Medio cabizbajo Que no puede dar gloria a Dios Es muy probable Que también a ese Le hagan robado el gozo Pero si usted ve Alguien sonriendo como yo Dando gloria a Dios Como yo Brincando y celebrando Como yo Diciéndole al diablo El gozo del Señor Es mi fortaleza El gozo El gozo ¿Dónde están los que están Gozosos todavía? El gozo El gozo ¿Dónde están los que celebran A Dios más todavía? El gozo El gozo Sí Oiga lo que me quedó decirle Fue un par de palabras De aliento ese hermano Levántate Levantarlo en el nombre Del Señor Fortalecerlo con la palabra Día después me lo encuentro Pero esta vez está gozoso Digo dime varón Gozoso Digo ¿Y qué pasó? Bueno vi al diablo Que iba a jalar de abajo Con mi gozo Corriendo Corriendo Y le caí atrás Y le dije detente Detente Que tú tienes algo Que me pertenece Alguien va a tener que caerle atrás Alguien hoy Yo no sé el demonio Que te robó el gozo Yo no sé el espíritu Que te robó el gozo Pero hoy se lo va aquí Devuélveme lo mío Devuélveme lo mío Ay pero por lo menos A algo A una hueca A algo A algo Suéltalo mío Se gozó el mío Suéltalo mío Devuélveme Cuando él está hablando así Yo me emociono Porque lo veo firme Gozoso Y quiero ver Que paró la historia Le dije varón ¿Y qué pasó? Me dijo lo alcancé Ay 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 Y le dije Diablo Abre la mano Y cuando él abrió la mano Le dije así Pásame mi gozo Devuélveme lo mío Suéltalo que es mío Suéltalo 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 Suelta 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 mi gozo Suelta mis finanzas Ay 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 Cierra Miren A mí me preocupa Cuando veo a un cristiano Sin gozo Porque la Biblia dice Que el gozo del Señor Es nuestra fortaleza Quiere decir Que el que no está gozoso Está débil Si o no Porque si el gozo del Señor Es nuestra fortaleza Entonces el que está afligido El que está triste Está débil Pastor y que usted quiere Que te goce O usted cree que el gozo del Señor Depende de los problemas Que tú tengas o no tengas Gózate Alaba, alaba Porque hay gente que se goza Si la nevera está llena Si tienen dinero Si tienen trabajo Si la esposa le dice Te amo Te quiero Tú eres mi cuchicuchi Tú eres mi negro Ahí está Gloria a Dios Ahí está que bota fuego Aunque la higuera no florezca Te voy a dar un secreto El Señor te está diciendo Si sacrificas alabanza Me honrarás El que sacrifica alabanza Dios dice Sacrifica a Dios alabanza Y paga tus votos al antísimo Invócame ¿Cuándo? Cuando te está yendo bien Dios quiere que tú lo invoques ¿Cuándo? En el día de qué? Sí De la angustia De la angustia Hay gente que está angustiada Aquí hoy Invócame en el día de qué De la angustia ¿Usted sabe lo que significa angustia? Aflición Problema Necesidad En esa área Donde el diablo Te está atacando Te está apretando Te está oprimiendo Donde el diablo Te cerró Toda la puerta Y tú no vayas Por donde salir Dios te está diciendo Invócame Invócame En el día de la angustia En el día de tu problema Invócame Llámame En el día de tu prueba Y que Dios va a hacer Siga leyendo Que Dios va a hacer Dígalo fuerte Diga conmigo Te libraré Y tú responderás Que Dios va a hacer contigo Te va a librar hoy Te libraré Y tú Me honrarás Hoy Dios quiere sacar gente Que están presos En el alma Hoy Dios quiere sacar gente De la cárcel Que hay que abrirle la cárcel Déjame adorar Como dijo el salmista Saca mi alma De la cárcel Para que te adore Para que mi alma Te adore Sí Aquí hay gente Que Dios va a tener que sacarla De la cárcel Hoy ¿Alguien puede dar gloria A Dios por favor? El Señor te está diciendo El que sacrifica alabanza Me honrará Capítulo 50 Verso 23 Dice El que sacrifica Alabanza Me honrará Usted se va a sentar ahora Pero quede así Que usted tiene que recibir Todo de pie Hubo un momento En mi aflicción Que yo quería alabar a Dios Y no podía Tenía un nudo aquí Los problemas Me hicieron un nudo En la garganta La aflicción Me hizo un nudo Que yo quería decir Gloria a Dios Y no podía Ahí es donde yo me sentí En la cárcel Porque todo el que no Puede alabar a Dios Está encarcelado ¿Dónde están los que pueden Alabar a Dios? Pastor Pero yo siento a Dios Bueno si tú sientes a Dios Tú deberías de estar Alabando a Dios Adorador Adorador No pueden alabar a Dios Pero dijo Pero nosotros Sacrificaremos Fruto de labios Que honran Su nombre Alguien aplauda a Dios Por favor Dale gracias Alguien puede dar gracias Voy a orar Voy a orar Voy a orar por aquellos Que necesitan un milagro Voy a orar por aquellos Que necesitan Que la nube Aparezca en el cielo Voy a orar Por aquellos Que están confiados En que Dios Hará algo a su favor Si, si Voy a orar Voy a orar por ellos Yo siento en mi espíritu Orar por alguien Que hoy Le va a creer a Dios Por alguien Que cree esta palabra Hoy Que va a adorar a Dios En medio de su angustia Va a sacrificar Alabanza a Dios En medio de su problema Va a sacrificar Alabanza a Dios En medio de la situación Por la que está Atravesando Quiero orar por alguien Que le dice Dios Yo te creo Dios Yo te creo Dios Yo te creo ¿Quién tiene alguna Opresión en el cuerpo? ¿Alguna enfermedad? ¿Alguna dolencia? ¿Algún quebranto? Levánteme la mano ahora Venga acá Mi mano derecha Demelo un espacito aquí Por favor Todo el que tiene Alguna opresión En el cuerpo Alguna aflicción Se rompió Puede ser hasta en la mente Venga aquí Cualquiera que se sienta oprimido En el cuerpo En el alma Venga aquí Cerca aquí Lo más cerca Lo demás pueden Pueden acercarse Un poquito más para acá Yo voy a orar por ustedes Venga aquí De este lado Los que están enfermos Los que tienen alguna opresión Se rompió El velo El velo ¿Cuántos creen En los milagros? Sí Hubieron algunos más Que debieron de estar De este lado Y no vinieron Pero está bien Yo me uno A los que están creyendo La palabra Que yo estoy declarando Solo quiero que Que los que vinieron Con alguna opresión En el cuerpo Mantenga la mano arriba Mantenga la mano arriba No la bajen Mire lo que va a hacer Dios ahora El Señor dice Me invocarás En el día De tu angustia Me invocarás Invocaré Me llamarás Me llamará Por mi nombre Me invocarás En el día De tu angustia Y dice Y yo te libraré Lo que Lo que le está diciendo Con esto Yo te voy a sacar De la situación Que te está afligiendo Y déjeme decirle algo Usted no está Para que el diablo Lo aflija Alguien debió decir Amén pastor ¿Por qué? Porque ya Cristo Pagó el precio En la cruz del Calvario Y toda enfermedad Oiga bien En su cuerpo Está ilegal O yo vengo Con una orden De desalojo Algunos debieron De celebrar eso ¿Cómo así pastor? Que vengo Con una autorización Del cielo A decirle A los que te está afligiendo A decirle A los que te está oprimiendo Que no tiene legalidad En tu cuerpo Que va a tener Que soltarte Te va a tener Que soltar No es si el diablo quiere Es que vengo A darle una orden No es si el quiere Es que va a tener Que soltarte Va a tener que soltarte Va a tener que soltarte Porque hoy Dios Va a sanar Tu cuerpo Y te va a sacar De esa opresión Te va a sacar De esa aflición Alguien empiece A darle gloria A Dios Por favor Todo el que Pasó enfermo Empiece a dar gloria A Dios Y empiece a dar Gracias a Dios Por el milagro Empiece a dar Gracias a Dios Padre gracias 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 por este milagro Gracias por esta sanidad Gracias por esta liberación Gracias Padre Gracias Levanto 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 La voz en voz En cuello A favor de ello Ahora Ahora Óyeme bien Espíritu de enfermedad Óyeme bien Espíritu de opresión Te estoy ordenando Que suelte tu cuerpo Te estoy ordenando Que la deje libre Te estoy ordenando Que la suelte ahora Suéltala 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 Agárrala ahí Suéltala 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 Te estoy ordenando Que la suelte Suéltala 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 En esta hora Todo lo que te está afligiendo Los tejidos Que te está oprimiendo Los nervios Todo lo que te está oprimiendo Los huesos Hoy Dios te saca De esa aflición El Señor me está diciendo La unción que hay sobre ti Es para sanarte Empieza a mover las manos Porque Dios empieza a crear tejido Dios empieza a crear hueso Dios empieza a sanarte Ahora 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 Recibe 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 Sanidad Suéltala 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 Demonio Suéltala 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 Espíritu del diablo Te ato al infierno Vete y no vuelva más a ella Vete, vete, suéltala Suéltala Sal gritando por su boca Sal gritando por su boca ¡Fuera! Gracias, gracias Padre Gracias por este milagro Hay un milagro sobre ti Levántala dos manos fuertes Levántala, levántala Hoy Dios me dice que te saque de ese yugo Que te saque de esa cárcel Hoy vengo a dar una orden A todo espíritu de depresión A todo espíritu de tristeza A todo emisario del diablo Le estoy dando una orden Y declaro que tú eres sana hoy Por sus chagas Por sus chagas, por sus chagas Por sus chagas eres sana, eres sana, eres sana Eres sana, eres sana Eres sana en el nombre de Jesús de Nazaret Eres sana en el nombre de Jesús de Nazaret No se vaya nadie Quédese ahí mismo No se vaya No se vaya No se vaya Gracias Gracias por este milagro Gracias por este milagro Está hecho me dice el Señor Está hecho, recibelo Conforme a como lo declaraste Conforme a como lo creíste Me dice el espíritu Está hecho, está hecho Está hecho, está hecho El problema se resolvió El problema se resolvió Me dice el espíritu Recibe el milagro Porque la nube es tuya Es tuya Vienes con tu bendición Recibelo Levanta la mano Que tú eres una de las que está aquí Pero Dios está afuera Peleando por ti Escúchame Tú estás aquí adentro Pero yo veo Una activación angelical Que está peleando por ti A tu favor A tu favor A tu favor A favor de tu matrimonio A favor de tu finanza Dios me dice Que está peleando por ti Hay un ángel Que está como guerrero Peleando por ti Escúchame Hay un ángel Que está asignado Para que pelee tu batalla En este día Recibe, recibe el milagro Recibelo Seraba y era más Ahora, ahí está Más Soplo del Espíritu de Dios Sobre ti Soplo, 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 soplo 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 sobre ti Soplo sobre ti Gracias por este milagro Gracias Padre Gracias por él Gracias por este milagro Desato el milagro que pediste Lo desato Recibelo en el nombre de Jesús Se sano, se sano Declaro piel nueva Declaro piel nueva Reprendo toda inflamación Reprendo toda infección Ahora mismo se seca Se seca, se seca, se seca, se seca El poder del Espíritu está sobre ti Para sanarte Recibe la sanidad Recibe la ahora Ahora, ahora, ahora Ahora En el nombre de Jesús de Nazaret Todo lo demás Todo lo demás que pasaron por problemas Cualquiera que sea Levante la mano arriba Levante Diga conmigo Gracias Señor Vamos más fuerte Gracias Señor Por el milagro Que hoy Tú haces A mi favor Yo lo creo Yo lo creo Yo lo creo Y lo recibo En esta hora En el nombre de Jesús Le doy una orden A todo lo que me oprime A todo lo que me ataca Sale de mi territorio Diga sale de mi territorio Sale de mi territorio Diga le doy una orden De desalojo A todo demonio A todo espíritu Diga fuera 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 de mi casa Fuera de mi territorio Fuera de mi finanza Te he hecho fuera Diga te he hecho fuera Dígate más ahora Dígate más ahora 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 Diga fuera Diga fuera 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 Alaba a Dios ahora Alaba a Dios Fuera Alaba a Dios ahora Levanta la voz Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Se rompió Se rompió Quédese ahí Quédese ahí levantando las manos Clamando conmigo Porque ahora Dios se mete a las redes sociales Allá en tu casa Allá en tu casa Allá en tus hijos Enfócame aquí Esa depresión del diablo Que te tiene llorando mujer Que te tiene oprimida ese día Dios te dice Enbócame en el día de la angustia Te libraré y tú me glorificarás En esta hora le doy una orden A todo espíritu de depresión Que te suelte Le doy una orden a todo espíritu De tristeza, de soledad De angustia que te suelte En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hay una mujer a través de las redes Que está siendo sanada del vientre Y hay otra que está siendo sanada del brazo Está siendo sanada del hombro En el nombre de Jesús envío la palabra Recibe sanidad en tu vientre Recibe sanidad en tu hombro En el nombre de Jesús Espíritu de enfermedad Fuera de los cuerpos ahora Fuera de los cuerpos ahora Toda enfermedad a través de las redes Dios empieza a sanarte Dios empieza a sanarte Le ordeno a la enfermedad Que salga por tu boca Le ordeno a la enfermedad Que salga por tu boca Le ordeno a la enfermedad Que salga por tu boca En el nombre de Jesús Todo lo que te está haciendo la guerra Todo lo que te está oprimiendo ¡Ahora fuera! ¡Fuera! ¡Fuera todo espíritu del diablo! ¡Teato demonio! ¡Espíritu de enfermedad! ¡Suéltalos cuerpos! ¡Suéltalos! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Agárrenle la mano al que está a su lado ahora! ¡Última oración! ¡Santo! ¡Última oración! ¡Agárrenle la mano a alguien que esté a su lado! ¡Levántele la mano al cielo por favor! Y dígale esta palabra, hoy no te vas igual. Vas a irte con el milagro que viniste a buscar. Mírelo por favor y dígale recíbelo en el nombre de Jesús. Dígale hay cielos abiertos. Dígale hay cielos abiertos para ti. Dígale hay cielos abiertos para ti. Dile recíbelo ahora. Dile reciba el milagro 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 ahora. Muevele la mano y dile ahora. Ahora, 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 ahora. Ahí está, ahí está el poder. Ahí está la opción. Ahí está, ahí está. Más, más Espíritu Santo Toca, 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 toca Toca, toca esos cuerpos ahora Toca esas manos ahora Tócalo, 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 tócalo Tráeme esa joven que está ahí Ve acá Levanta las manos Gracias Padre Hay una unción sobre ti Señor me dice que a causa de la unción Se pudrirá el yugo Escúchame bien, a causa de la unción Se pudrirá el yugo Todo lo que no te deja tranquila Todo lo que te molesta en sueño Porque te veo peleando con espíritus Que te visitan en medio del sueño Pero Dios me está diciendo Que hoy pudre ese yugo del diablo Todo lo que reclama tu vida En el mundo espiritual Hoy vengo a darle una orden En el nombre poderoso de Jesús Escúchame bien Espíritu del diablo de tormento Espíritu de opresión En el nombre de Jesús 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 ¡Se libre! ¡Se libre! ¡Se libre! ¡Se libre! ¡Se libre! Empieza a dar gracia Te cubro con la sangre de Cristo Te cubro Padre gracias por sanar a tu hija Padre gracias por sanarla Santo Hay un milagro para ti hoy Celebra tu milagro Escúchame Dios me dice Dile que celebre Voy a cambiar los papeles Voy a cambiar el diagnóstico Escúchame lo que te estoy hablando El Señor me dice Dile que voy a cambiar los papeles Dile que voy a cambiar los diagnósticos En un momento te turbaste En un momento el gozo se te quiso como ir En un momento cuando yo preinistraba Tú decías Sí, así también tengo yo que arrebatarle el gozo al diablo Así también así voy yo a alabar a Dios en medio de mi prueba Así también voy yo a alabar a Dios en medio de mi proceso Diablo te equivocaste conmigo Yo soy templo del Espíritu Santo Y Dios me dice que hoy Hoy las hernias Las hernias se debarán en tu espalda Ahora, ahora vas a brincar Vas a correr Vas a poder hacer Todo lo que no podías hacer Dios me dice Estoy desbaratando dos hernias Dos, dos hernias En tu columna lumbar Dios me dice hoy Que te está sanando Se está quemando Hay un fuego muy fuerte Yo no sé si ella va a resistir Los próximos minutos Pero se está quemando Hay un fuego Que la estén volviendo La estén volviendo La estén volviendo Alguien alabe a Dios por ella Por favor Alguien alabe a Dios por ella Celebre Celebre que ella estaba peleando una batalla Ella estaba peleando una guerra Pero Dios me dice No está sola No está sola Hay ángeles que pelean contigo Cuidado, cuidado, cuidado Soy esa generación Que no permitirá Que tu fuego se apague Pon la mano en su vientre Pon la mano tú mismo en su vientre Extiendan la mano para acá Padre hablamos a estas células Hablamos a estos tejidos Ahora mismo Vientre estéril Escucha palabra del Señor Vientre estéril Hoy vas a fructificar Hoy rompemos toda esterilidad Toda herencia maldita Hoy te desarraigo de este vientre Te desarraigo de este cuerpo Declaro un útero fértil Declaro un ovario fértil Declaro, declaro, declaro Un vientre fértil Dijo, digo que declaro Un vientre fértil Como Eliseo le profetizó a la Tsunamita En este año A final del año entrante Vas a abrazar un hijo Y lo tendrás en tus brazos Vas a abrazar un hijo Lo tendrás en tus brazos Vas a abrazar un hijo Lo tendrás en tus brazos Y ella se rió Pero Eliseo le declaró la palabra Declaro por la palabra de Jehová Que tu vientre recibe sanidad Recibe sanidad Hay un fuego muy fuerte sobre ella Hay un fuego muy fuerte sobre ella Alguien alabe a Dios Vamos a hacer algo Los que pasaron enfermos Quiero que pruebes lo que no podías hacer Si viniste con un dolor Por lo que oré Quiero que te aprietes Si no podías hacer algo Quiero recibir algún testimonio Para darle la gloria a Dios Quien sintió que recibió su sanidad Que ahora mismo sintió Después que oramos Que fue sanada Vaya ya por favor Quien más Quien más sintió Que Dios le sanó Usted venga acá Queremos darle la gloria a Dios Tiene que testificar hermano Escúcheme Tiene que testificar Si Dios te sanó Una muestra de gratitud Es decir lo que Dios ha hecho contigo Los hermanos Solo vaya a su asiento Pero no se me distraiga Porque no hemos terminado Quiero que la persona Que recibieron el milagro de sanidad Cuando oramos Por favor Venga amada Vamos a ver que Dios hizo con ella ¿Cuánto damos un aplauso al Señor Por esta hermana? Gloria a Dios Vamos como se aplaude un rey Vamos Pastor Ella tenía un fuerte dolor No podía mover el brazo derecho No podía levantarlo ¿Usted tenía problema en el brazo? Sí No lo podía No lo podía extender así derecho ¿En aquel? Este ¿Usted no podía qué? Extenderlo ¿Extenderlo así? ¿No podía? Sí, así Era así que lo tenía Lo tenía así ¿No podía bajarlo hacia abajo? Había un problema aquí en el codo En el codo Y ahora muévelo Muévelo Gloria Guau Yo siento que usted diera un mejor aplauso Gracias Padre Nunca más este dolor Nunca más esta molestia ¿Alguien puede dar gloria a Dios por ella? Amén Amén Dios te bendiga Vamos a ver Vamos a ver este otro Dale un aplauso a Dios por ella también Hágalo como se aplaude un rey hermano Por favor Aleluya Cuéntenos Sielva ¿Qué pasó? Bueno Usted sabe que llevo ya algún tiempo Con el problema en las manos Yo hoy No iba a poder venir Usted no iba a venir No ¿Por qué? ¿Qué tenía? Por las manos Yo Llevo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Llevo muchos días durmiendo con Unas cosas que me mandó el médico para poder dormir Ahí en la muñeca Son los calambres en los brazos Pero he mejorado algo Desde el domingo pasado que yo estuve aquí Sí Y el anterior que no pude venir Que usted me pidió que tocara lo que toqué hoy Sí Hoy yo pensé que no iba a poder tocar Pero En el camino José Neto me dijo Mamá Si tú no pudiste Estudiar Lo que el pastor te dijo No subas Y yo le dije Yo voy a subir Y voy a tocar para Dios Y voy a tocar Porque Dios Va a tocar conmigo Y va a hacer Que yo pueda tocar En el momento que usted me puso las manos ahí Cuando oré por ti ahí ¿Qué pasó? Yo sentí un calor Muy fuerte en la cabeza Desde la cabeza hasta las manos Que las manos Y ahora ¿qué pasa con las manos? ¿Qué probaste? Bueno, ahora no tengo nada ¿Qué tú no podías hacer Que la haga ahora con las manos? Bueno, no podía tocar Que toqué Y no podía levantar las manos Porque me dolían mucho los ojos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pruébelas Vuelve y bájala Vuelve y bájala No podías hacer eso Te dolía Te molestaba No podías hacerlo Mucho dolor Mucho dolor Mucho dolor Y ahora cuando lo subiste ¿Qué pasó? No tengo dolor Está hecho este milagro Wow Alguien denle un aplauso a Dios Por ella, por favor Hágalo como se aplaude a un rey Hermano Con fuerza Y usted sierva ¿Qué pasó aquí? Dígalo aquí Tengo Dos años Y medio Con un proceso Muchas personas No me reconoce Porque yo tenía Doscientas libras Y míreme Tenía doscientas libras Y has rebajado Míreme Y yo Tengo Me fui por un tumor Que me puso para afuera En el ombligo Cuando voy el lunes Al médico Tengo cáncer Le diagnosticaron cáncer Y me están haciendo unos estudios El diecinueve Me van a hacer una endoscopía Para afirmar Pero hoy ¿Qué pasó cuando lloré por usted? ¿Qué usted sintió? Porque yo no puedo estar de pie No podía estar de pie Pero yo la veo de pie No me puedo topar nada aquí No me podía topar No me podía topar nada Hábleme presente No te podía tocar el vientre Pues apriétate bien Nada No podías hacer eso antes Y ahí era que estaba el tumor Acá Acá Todo Yes Wow Ay hermano Esto es muy fuerte Yo siento una opción muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Wow Nada Tú no te podías apretar antes Porque ahí era que estaba el tumor Tengo cáncer y tumor Te diagnosticaron cáncer y tumor Tumor por fuera Está por fuera todavía Pero Yo sé que todo se fue Porque no podía No podía hacerme así No podía Si usted no podía tocarte En el estómago En mi estómago En mi estómago Era en mi estómago Era en tu estómago el problema Pero mira que fácil esto Ve al médico Porque cuando tú vayas Ya el cáncer no va a estar ahí Amén Yo lo creo Yo creo al Señor Yo le creo a Dios Amén ¿Dónde está la iglesia que le cree a Dios? Amén Gloria Señor Dele gracias Padre gracias por este milagro Gracias por sanarla Vaya confiada Que en el nombre de Jesús Este está hecho Vamos a dar otro aplauso al Señor Vamos hágalo por favor Wow Yo sé que hay otros Que van a tener que ir al médico A chequearse Porque más personas Recibieron el milagro hoy aquí En el día de tu angustia Sacrifica Alabanza Yo te libraré Y tú me honrarás Yo declaro que Dios te va a honrar Por tu fe Levante las manos Y diga amén Pastor Antes de terminar Habrá alguien que nos esté visitando Habrá alguien que nos esté visitando Que me diga Pastor Hoy yo quiero entregar mi vida a Cristo Habrá alguien que me levante la mano Para orar por salvación Alguien que me diga Pastor Wow Bueno hermano Esta es una gran victoria Ver este siervo pasar hoy Alguien celebre Yo sé lo que le estoy diciendo Es una gran victoria Hoy hay gozo en los cielos Y en la iglesia Sube aquí varón Sube aquí Ahí viene otra vida Vamos a darle un aplauso a Dios Porque usted no solo se va a convertir hoy Usted va a testificar hoy también Mire Dios viene trabajando con este siervo Porque ya es un siervo Siervo del Señor Desde hace tiempo Y hace días que Dios ha venido tratando con él Revelándosele Entre ellos Dios hizo un milagro de sanidad tremendo Porque él venía sufriendo De un problema en el costado Y creo que en el estómago Varón yo quiero que antes de convertirse Usted le dé ese testimonio a los hermanos Por favor ¿De qué Dios les sanó? Primero Buenos días Mi nombre es Julio Soto Yo tengo dos años Viniendo aquí a la iglesia Tenía más de cinco años Suplente de un dolor en el costado Y hace unos días me intoxiqué Y cuando voy al médico Me encontraron una bola negra Y un martes Que no acostumbro a venir Por falta de tiempo De sanación vine Y estoy con mi familia Sentado A la izquierda Y el pastor comienza a orar Y yo me toco En el costado Y de una forma Otra Le digo a la esposa mía Se me está yendo el dolor Y cuando llego a la casa Digo No siento nada Y Dejé que pasara el tiempo Porque a veces Bueno puede ser la emoción O el momento Que uno tiene Ustedes saben Y me quedé así Pero de verdad Tengo hace un mes Que no siento nada Y duermo tranquilo En el nombre de Jesús Alábalo Cuánto da gloria a Dios Guau amado Pase aquí ahora Vamos a hacer la oración Quiero que levanten La mano derecha Porque hoy vamos a hacer Un pacto Pero usted está llorando ¿Por qué usted llora? Guau 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 Juan ven acá Guau Guau Hay una presencia Muy fuerte Sobre este hombre Guau Dios Cuánto dan gloria a Dios Guau En tu angustia Dios te va a sacar de ahí En esa carga Que tú crees no poder Dios me dice Yo te ayudo Yo soy Jehová Tu Dios Que te toma De tu mano derecha Así como yo Te tengo agarrado Así el Señor Te agarra De la mano derecha Y te dice No temas Yo te ayudo Yo soy tu socorro Yo soy tu fuerza Yo soy tu refugio Y yo soy tu salida Me dice el Señor Y esas lágrimas Dios las va a cambiar En alegría Dios las va a cambiar En gozo Y celebración Alguien puede dar gloria A Dios por este hombre Levanten las manos Al cielo Haga esta oración Conmigo Diga conmigo Señor En este día Públicamente Yo te acepto Como mi Señor Y mi Salvador Perdona Mis pecados Y límpiame Con tu sangre Incribe mi nombre En el libro De la vida Y que jamás Dígalo Y que jamás Sea borrado Ayúdame a amarte Y a servirte Hasta que tú vengas O hasta que yo muera Recíbeme Como tu hijo Que hoy Yo te recibo Como mi padre Amén Mantengan las manos Así Oramos por ello Iglesia Extienda la mano Para acá Extiéndala Padre bendecimos Estas vidas Declaramos Que estas vidas Te pertenecen Declaramos Que son propiedad Tuya Lo atamos A tu reino Lo atamos A tu presencia Declaramos Que te pertenecen Dios mío Te pedimos Que tú hagas morada En ello Que tu Espíritu Santo Los selle Levante en ello Adoradores Ministro De tu palabra Que sean Verdaderos Hombres Y mujeres De Dios Señor Que tu gloria Camine con ello Donde quiera Que vaya Declaro Que los ángeles Caminarán Con ello Y lo librarán Y lo usarán Para tu gloria Y para tu honra Muchas gracias Padre En el nombre De Jesús La iglesia dice Amén Debo un abrazo Felicidades Amado Felicidades Felicítelo 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 Wow Sube ese aplauso Fuerte al Señor Hermano Súbalo 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 Cuánto Dan gloria A Dios Por esta victoria Cuánto Dan gloria A Dios Por esta victoria Wow Wow Gracias Levante las manos Padre Gracias Bendigo a este Tu pueblo Bendigo a esta Tu iglesia Gracias Padre Por bendecirlos Señor Aún aquellos Que no han testificado Del milagro Declaro que lo harán Declaro que recibirán El milagro Que vinieron a buscar Y declaro que camino A sus casas El milagro Al que no lo ha recibido Todavía Lo recibirá Camino a su casa Declaro en el nombre De Jesús Que están bajo cielos Abiertos Bajo la bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo La iglesia dice Amén Salude al que está A su lado Salude al que está